Vemos que la inflación a junio se encuentra a niveles de 11,5. Quisiera significar algunos puntos respecto a este gráfico. Lo primero es que obviamente 11,5 es muy superior al nivel objetivo de inflación del Banco Central, que es de 4% más 2 puntos porcentuales, llegando a 6, y menos 2 puntos porcentuales, 2. El Banco Central tiene una banda de meta que va de 6 a 2 y el centro es 4, el 11,5 está muy por encima. Lo segundo que quisiera hacer referencia es que a partir de inicios del año 2002, como se puede ver ahí, y con mayor fuerza desde febrero, si pasamos al gráfico anterior, por favor, con mayor fuerza desde febrero, consistente también con este conflicto bélico, la inflación cobró mayor fuerza, el ritmo de aumento de precios cobró mayor fuerza, y la inflación había culminado en niveles de 6,8 en diciembre, y vemos esa fuerza. Lo tercero que quiero significar aquí es que a partir de los últimos tres meses, desde el segundo trimestre principalmente, hemos llegado a una meseta a niveles máximos de inflación y a partir de ahí se ha mantenido. Y quizás algo también relevante que se puede ilustrar desde los colores es que si vemos la incidencia que ha tenido la energía con inflación de 3,3% y de alimentos de 3,6% y a eso le sumaríamos también el choque proveniente climático que tiene su incidencia en frutas y verduras. Estamos hablando de una incidencia en la inflación que estaría en torno a 70, 75%. Entonces, estos choques lo estamos absorbiendo y se reflejan. Y lo interesante es que hemos llegado a una meseta y como veremos también hacia adelante, el Banco Central espera que la proyección hacia adelante vaya convergiendo hacia el 2023 con nuestra meta. En el siguiente gráfico podemos observar que la particularidad de Paraguay es que además de estos impactos en alimento, en el primer gráfico se puede notar el efecto que ha tenido el choque climático, la sequía en los precios de alimentos. En el segundo gráfico tenemos una descomposición de productos seleccionados de la canasta de alimentos. Los precios internacionales de commodity obviamente afectan a los panificados, a la harina y a otros productos y vemos que se ha agravado esa raya vertical que está ahí, simboliza el periodo en que comienza este conflicto internacional y cómo esto ha aumentado. Y el último gráfico, el tercero de línea roja, un aumento del IPC de alimentos pero sin frutas y verduras y vemos también que hay un repunte tras ese conflicto bélico y bueno, hoy probablemente ya estaría estabilizándose. Obviamente estamos atravesando por mucha incertidumbre a nivel internacional, pero vemos este escenario. Similar a esto, en el siguiente gráfico podemos observar que también esa línea representa el aumento de los precios del petróleo y su incidencia que tienen los combustibles. Vemos una correlación entre ambas líneas. El efecto del aumento de los precios internacionales del petróleo significa mayor aumento en combustibles. Tanto combustible como alimento tienen una representación importante en nuestra canasta del IPC del 30%. Pero lo interesante, al igual que alimento, es que vemos que en los últimos meses llegó a un nivel máximo y desde ese nivel máximo también hay una reversión y igualmente la incertidumbre persiste, pero creemos que es válido señalar este punto. A junio de este año, la inflación acumulada es del 6%. El equipo técnico de la Gerencia de Estudios Económicos realizó un ejercicio para identificar de esa inflación acumulada cuál ha sido el impacto de estos choques, tanto del choque por efecto de la sequía como por el efecto del conflicto bélico. Y vemos que su impacto del efecto de la sequía ha sido de un por ciento, ha generado una inflación adicional de un por ciento, y del efecto de la contienda con aumentos de precio de energía y de alimentos prácticamente de 2%. Entonces, estos choques suponen una duplicación de nuestra inflación acumulada. Si no hubiésemos tenido estos impactos, la inflación a junio hubiese sido 3%. Creo que es muy válido tener esta interpretación para identificar los efectos que suponen a nuestra economía en estas vicisitudes internacionales. Como había señalado, la inflación, como ven ahí, de Paraguay es de 11,5%, muy superior a esa línea horizontal del medio de 4%, que es la meta, y también del 6%, que es el rango superior meta del Banco Central del Paraguay. Implícitamente lo que sucede acá es que esa línea azul va hacia arriba, como dijimos, por precio de energía, por precio de alimentos, pero lo que se observa acá es el efecto segunda vuelta, y se puede ver la línea roja, que es la inflación de los servicios, que estando en niveles de 2% a fin de año, hoy está prácticamente en 5, en 4,7%, y también se puede observar un traspaso o un efecto segunda vuelta al observar la inflación núcleo. Los bancos centrales monitorean mucho esta inflación núcleo porque realmente demuestra, al aislar los elementos volátiles, los productos volátiles, tanto los que crecen mucho como los que decrecen, se tiene algo central y se observa que la inflación núcleo en Paraguay, así como en los países de la región, y vimos también en los países desarrollados, se encuentran por encima de la meta de inflación. Entonces tenemos este segundo efecto vuelta, en el siguiente gráfico podemos observar que la inflación generada y las presiones en los precios no solamente genera un efecto de segunda vuelta, sino que a la vez incide en las expectativas de inflación. El Banco Central publica mensualmente un informe que se llama Expectativa de Variable Económica, EDI, donde se hace una encuesta a los agentes económicos y ellos dicen cómo esperan que la inflación se comporte, por ejemplo, acá a fin de año, y esa inflación, según los agentes económicos, es de 8,5. El temor de los bancos centrales o la preocupación de los bancos centrales es que la expectativa de inflación, o sea, lo que tenemos en la cabeza, de lo que creemos que va a ser la inflación, se pueda desanclar, porque eso tiene incidencias en los contratos que se puedan realizar, en los planes de inversión, en las tasas de interés, porque la tasa de interés refleja, además, la expectativa de inflación. Acá se puede observar que haciendo una mirada de las expectativas de inflación, creo que esto, Miguel, son a 18 meses, el segundo gráfico, la expectativa de inflación está dentro del rango. La característica de Paraguay es que existe mucha confianza en nuestra moneda. Paraguay nunca tuvo un periodo hiperinflacionario. Entonces, la expectativa de inflación de mediano plazo está anclada. Eso, a su vez, responde a la determinación que ha tenido el banco central en ser congruente con este escenario e incrementar la tasa de política monetaria para evitar que las expectativas de inflación se puedan desanclar. El banco central está en la mitad de la baja que es inicio en elucineador. ¿Cómo vamos a hacer laakincia entredece? No, perfecto.